El joven Chiqui combina el equilibrio con los malabares. Sobre el soporte inestable y redondo del balón, irá lanzando la vajilla que se asentará firmemente sobre su cabeza. De pequeño, era un niño muy bueno, y ya mayorcito quiere justificar la frase de que en su vida ha roto un plato. Pero lo que es más importante, tampoco rompe las tazas, ni nada de lo que maneja con la punta del pie, que otros utilizan para jugar al balón y para ganar o perder campeonatos. El joven Chiqui no se descompone ni se pone nervioso. No tengan ustedes miedo, porque nada se vendrá bajo por mucho que crezca la torre de vajilla sobre su cabeza. ¡Gracias! Chiqui triunfa siempre, pero por favor no dejen que en casa los niños intenten repetir el experimento.